Tanto Yucatv, todas las voces, muy buenas noches aquí, aquí están ensayando los del rastro, la colonia de niños héroes, así se preparan día, noche a noche, para llevar la mejor comparsa, el día 2, día 31, 1 y 2 Música en vivo amigos Música en vivo amigos Aquí la comparsa ya está combinada, ya es mixta, hombres y mujeres, originalmente, pues era el caporal, la mujer embarazada, el diablo Y este, era muy reducido, la tradición hoy ha cambiado mucho, hoy ha sido modificada Bueno, tenemos esta música en vivo aquí, Tanto Yucatv, lo mejor de lo mejor Estos son los ensayos previos al día 31 No ¡Vamos! Así es mi gente bonita En donde quiera que nos vean En cualquier hora del país y del mundo Le llevamos estos previos Son ensayos previos que se realizan antes de la fiesta El 31 El 31 es el día grande Y por ahí ya empieza la fiesta 1 y 2 El 2 es el destape Se ve sencillo los pasos, las vueltas Pero ya tienen unas complicaciones mis amigos Mira aquí hay pequeños Pequeños ensayando Al ritmo del sol Como nunca se vea que nos vea que los pasos, las vueltas Las vueltas ¡Gracias! ¿Esto es el rastro o el Hawái? ¿Cómo lo dieron? Es el Hawái Bueno, aquí estamos en la colonia Estamos en la colonia niños héroes Pero... Lo del nombre es lo de menos Si es la cuadrilla del rastro o del Hawái Viene siendo lo mismo Los chavos le echan mucha enjundia Y las chavas también Ahí están bailando March 15 Metémos Questa es la colonia Arbol Cuando te pude Después de un héroe Ahora nos vinculamos ¡Vamos! Aprovechando que es música en vivo Ensayan, ensayan la cuadrilla aquí del Hawái Del Hawái Hidalgo Saludos amigos, saludos Esto es el ensayo del Hawái Hidalgo Saludos